No existen argumentos legales para solicitar la desaparición de poderes en Michoacán, expresó Alfonso Martínez Alcázar, coordinador parlamentario del PAN en el Congreso local. Tenemos dificultades, tenemos que sortearlas y tenemos que salir adelante, pero definitivamente yo sí quiero expresar que no estoy de acuerdo con la desaparición de poderes. Tras la visita de cortesía que el gobernador Jesús Reina García realizó a la sede del Congreso del Estado local, Martínez Alcázar destacó que los poderes en Michoacán se mantienen en funciones. Esa es cuestión de interpretación, sin embargo yo quiero decir que el poder legislativo está trabajando, el poder judicial está trabajando y el poder ejecutivo también está trabajando. El panista reconoció que el Estado enfrenta problemas y obstáculos, pero dijo que ello no implica que los poderes no realicen sus tareas constitucionales. Creo que en Michoacán estamos trabajando con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pero podemos salir adelante. Alfonso Martínez aplaudió que el gobierno federal fije su atención en Michoacán. Finalmente está volteando a ver el presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán, no ha venido, pero ya volteó a vernos. Espero que su visita sea pronto, espero que se empiecen a aterrizar lo que él ha estado diciendo en la prensa nacional. Aseguró que la presencia del gobernador Jesús Reina en la sede del Poder Legislativo no fue motivada por el señalamiento de senadores respecto a la desaparición de poderes en Michoacán. No fue ni siquiera con una agenda, no fue con el planear algunas otras actividades, fue simplemente un acercamiento de cortesía, un saludo y una plática informal. La visita de Jesús Reina a los diputados locales expresa la voluntad de trabajar en conjunto por el bien de Michoacán. Yo tampoco tengo registro de que se haya dado una visita de cortesía de algún gobernador al Poder Legislativo. Celebro mucho el día de hoy que viene el gobernador Jesús Reina a este poder en visita de cortesía, sin previa agenda, sin algún asunto oficial. La sorpresiva presencia de Reina García en el Palacio Legislativo sucedió al pronunciamiento de senadores del PAN y PRD de que, en su caso, se convoca a elecciones extraordinarias previo decreto de ausencia definitiva del gobernador constitucional o incluso la desaparición de los poderes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.